Yo tuve una niñez muy convencional. Rápido, no queda mucho tiempo. Compadres que estaban ansiosos por sacarme de la casa. Estás destinado a la grandeza. Era una gran expectativa para un bebé de ocho días. Resultó que otra familia en el cuadrante Glaupong tenía una idea muy similar. Ese fue el día que conocí al señor Todobondad. Y nuestra gloriosa rivalidad nació. Nuestras batallas se fueron haciendo más elaboradas. Estáíste directo en mi trampa. Nadie atrapa la justicia. Él ganó algunas. Yo estuve a punto de ganar otras. Él se autonombró Metramar. Yo decidí elegir algo un poco más humilde. Megamente. El amo de la villanía increíblemente apuesto. Este año. ¿Qué tal? Manos al aire. ¡Sí, Metro City! ¡Me adoro, Metramar! ¿Y yo a ti, ciudadano promedio? ¿La batalla entre el bien y el mal? ¡Megamente! ¡Ten lo que será! ¡No van a escuchar nunca más de Roxanne Ritchie! ¡No temas, Roxanne! ¡No tengo miedo! ¡Voy en camino! ¡Estoy temblando con mis botas de foca bebé a la medida! Tus planes jamás funcionan. Eres muy predecible. ¿Crees que esto es predecible? Lagarto, sí. ¿Qué me ocurrió en el camino? ¡Bum! ¡Elicionario! ¡Infantil! ¡Aterrador! ¡Ellado! ¡Y eso de atrás! ¡Corriente! ¿Qué dices de esto? ¡Rigazo! La araña es nueva. ¿Araña? Ah, sí. La espía araña. Incluso una pequeña mordida de él. ¡Aragnis Letalus paralizaría al instante! ¡Quítamela! Rewards Megamente en 3D. En zonas selectas.